Vamos a hacer este, voy a importar, y voy a hacer el ejercicio que les acabo de enviar también, que es este de acá, el volante. Les voy a dar una idea para que ustedes lo puedan desarrollar. Ahí está. Listo. Empiezo entonces. Voy a grabar, ya estoy grabando esta reunión, para el resto que tal vez no pueda entrar a la reunión. Bueno, primero vamos a dibujar un rectángulo con doble clic sobre la herramienta rectángulo, se hace doble clic y ahí le vamos a dar el color. Lo voy a capturar, le quito el contorno y lo voy a bloquear. Y derecho, bloquear. Listo. Ya, está bloqueado. Ahora voy a dibujar este fondo, ya. Vamos a más o menos darle la medida, para que esté a la medida, ya está. Voy a dibujar este fondo de acá con pluma, con pluma, ¿eh? A este fondito de acá. Entonces agarro la herramienta pluma y voy a hacer esto de acá. Clip, 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 clip y cierro acá. Ya está. Con la herramienta forma, voy a hacerle clic y lo convierto a curva acá, ¿no? Por eso es importante el dibujo. El dibujo es muy importante porque siempre vamos por ahí a encontrarnos con algo que tenemos que dibujar. Acá también clic, convierto a curva. Acá también hay que mover un poquito para acá. Acá también hay que mover un poquito para acá. Y ahí está. ¿Listo? Ahora voy a dibujar el amarillito que está haciendo también con pluma. Así. Clip, 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 clip y clip. Ya, es una especie de... Vamos a darle la forma ahora. Clip, convertir a curva. Y aquí vamos dándole la forma, ¿ya? Listo. Acá también. Clip. Vamos acá. Y acá también. Así. Con más precisión tendríamos que trabajar con bastante zoom y vamos viendo la precisión, ¿ya? Listo. Lo pasamos acá. Y también le doy el mismo color. Con pluma, perdón, con cuentagotas, le doy el colorcito, le quito el control. Listo, jóvenes. Acá vamos a reducir un poco el tamaño. Y listo. Ya tengo el fondo, ¿ya? Ya tengo el fondo. Selecciono y lo voy a agrupar. Mucha atención con el texto. Este texto se tiene que hacer de la siguiente manera. ¿Verdad? Mucha atención con el texto. Lo tenemos que hacer de la siguiente manera, el texto. A ver. Agarro la herramienta. Hago clic y voy a escribir restaurant. Rest. Restaurant. Listo. Vamos a darle una fuente Arial, pero black. Y un poquito gruesa. La estiramos así. Ahí más o menos. Y ahí está. Por acá. Color azul. Voy a capturar también el color. Ya está. Listo. Ahora, a este texto le voy a dar un trazo blanco. Y el trazo negro que ves ahí sería una silueta que tengo que aplicar. Este es algo nuevo, ¿ya? Mucha atención acá. Lo estoy grabando para que ustedes lo practiquen. El trazo blanco lo vamos a dar acá. Hacemos doble clic acá. O presionamos F12. Suma del contorno. Vamos a escoger, por ejemplo, le voy a dar 2.0. Uno blanco. Y acá colocamos redondear, 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 ¿no? Estos tres. Detrás del relleno. Redondear. Acá también, acá también. Detrás del relleno. Y voy a aceptar. Y ahí está. ¿Veis? ¿Quieres un poquito más? Entramos nuevamente y le damos 2.5. Ahí está. ¿Veis? Ahora, ese color negro tendríamos que aplicarlo con un efecto que se llama silueta. Ahora, silueta. Este es el efecto. Vamos, hay silueta. La silueta multiplica el objeto dándole varias capas de la misma silueta, ¿no? En este caso del texto. Si fuera un triángulo del triángulo, si fuera un elixir del elixir, ese es silueta. Al texto siempre se le aplica la tercera. Hay tres, miren, tres formas de aplicar. Para el centro, silueta interior y exterior. En este caso va a ser exterior. Ahí está. Y cuántas capas quieres de silueta. Aquí podemos agregar las que tú desees y el texto se vería así, con varias siluetas. Pero en este caso solo es uno. Este. Y acá bajamos un poco. Si lo ves muy grande la silueta, acá lo bajas un poquito por número. Ahí sería. Un poco menos. Ahí, si es que deseas. Y aquí vamos a esquinas redondeadas. Ahí está. Se redondeó. Y hace más bonito. Y aquí podemos cambiar el color del contorno y el color del relleno de la silueta. Miren. ¿Cómo se ve el relleno de la silueta? Si le diéramos más ancho acá, va a haber ese color, miren. Acá podemos jugar con los colores. Pero en este caso es negro. Entonces, negro le damos acá. Aquí le bajamos a bajar. Ahí. O ahí. ¿Bien? Entonces, ya tenemos el texto con silueta. Y listo. Ahí queda. Un texto bonito que llama la atención. Este fondo lo vamos a bloquear. Voy a sacar un ratito el texto y voy a agrupar ya esto para que no me moleste. Lo agrupo. Control-G. Y lo bloqueo. A ver, bloquear el objeto ya está. Ahora sí, el texto de restaurante. Ahí está. Un poquito más grande creo que es. Ahí. Ya está. Ahora, el texto rosita. El texto rosita. Voy a escribirlo y voy a colocar la rosita. El texto rosita también es una fuente. Voy a buscar una fuente parecida. No está esa fuente. A ver, vamos a ver cómo está por acá. Voy a trabajar con esta. Con Brushes Click y STD. Ya está ahí rosita. ¿Ven? Es color rojo. Y tiene un trazo blanco. Entonces voy a aplicarle. Presionas F12 o acá doble clic. Y acá escogemos. 2.5 o 3. Vamos probando, ¿verdad? Color blanco. Redondeado, redondeado, redondeado. Detrás del relleno. Y vamos a secar. Detrás del relleno. Ahí está. Un poquito más de repente, ¿verdad? Un poquito más. 4. Ya está. Ahora hay que aplicarle esta silueta negra. Igual que el otro ejercicio. Aquí vamos. Le hacemos aquí el texto silueta. Y acá, siempre la silueta exterior. Silueta exterior. La se esclin nuevamente ahí. Y ya lo tenemos prácticamente porque ya estaban las medidas del texto anterior. Ahí está. ¿Verdad? Podemos cambiar acá. Ya está redondeado. ¿Verdad? Este es cuando ya queremos un efecto diferente de color. Pero según el diseño está así. Listo, jóvenes. Ahí le hemos aplicado silueta. No, ya te expliqué que puedes, pues, aumentar el grosor acá si deseas. ¿Verdad? Se ve de esa manera. Bajas así. Para que se vea de esa manera. Es un negrito así y ya está. Acá también me parece que aquí tiene un color diferente. Más negrito. Ahí. Listo. Bien. Ahí tenemos, jóvenes. Estoy grabando para que tú puedas hacer este ejercicio lo más parecido posible. Esto de aquí hay que dibujarlo también. ¿Verdad? Hay que dibujarlo. Esta lengüita también hay que dibujarlo. Lo dibujarías así. Después de guiarte con el mismo, aumenta, acomódate bien con bastante zoom y con pluma. Hazlo así. Clip. 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 Y lo cierras acá. Y con forma. Guíate ahí. Lo convierte en esa curva, ¿sí? Y va dando forma acá. Acá también. Ahí. Ahí. Y acá también. Ahí está. Le damos la forma ahí. No veo. Ahí. Me queda bien la forma acá. Y ahí está. Bien. Entonces este dibujito ya lo pasas por acá. Y lo pintamos color negro. ¿Verdad? De esa manera tenemos que ir dibujándolo. Este está acá. Es de manera más o menos ahí, ¿no? Ya. Ahí. La lengüita hay que dibujarlo también. Ya. Eso ya te lo dejo para que tú lo hagas. Ahora, esto es PowerClip. Entonces dibujas tu elixir acá. Calculas el tamaño. Son dos. ¿Verdad? Son dos. Uno del color de... Voy a capturar lo que es este color de acá. Sin contorno. Ahí. Y otro blanco. Lo duplicas y lo reduces un poquito presionando con bastante zoom, presionando la tecla Shift si quieres trabajar así el cálculo. O en todo caso, reducelo con medida como lo hemos hecho en varias oportunidades. Este es blanco. Y ahí va a ir la imagen. ¿Ven? Ahora importamos la imagen. Este es el... Este de acá. Listo. Se recomienda cuando colocas una imagen ya para tu diseño, no para guía de dibujo. Hay que vectorizar. Vectorizar no, perdón. Vamos acá. A mapa de VIX. Convertir a mapa de VIX. El Corel tiene una gran variedad de filtros para las imágenes. Pero no es su fuerte. No es su fuerte. El fuerte de Corel es el dibujo. Entonces acá nomás. Convertir a mapa de VIX. 300 píxeles. Aceptamos. Y como que le va a dar un colorcito, lo va a arreglar un poco. El mismo Corel a su formato. Ya está. Listo. Voy acá. Objeto. Pongo el clic. Situar dentro de Marco. ¿Listo? Lo colocamos acá. Y listo. Ahora tienes que editar. Y ya tú aumentas acá el tamaño de la imagen para darle la forma, ¿no? Recuerda que la máscara de recorte o el PowerClick te permite una especie de recortar la imagen. ¿Verdad? Te permite así como recortar un poco la imagen. Editamos nuevamente. Me falta un poquito. Ahí está. Con bastante zoom para acomodarlo. Listo. Finalizamos. Ya está. Y ahí tenemos, ¿no? Ese es el PowerClick. Y así. Entonces, esto podríamos duplicarlo. Acá. Y podríamos aumentarle un poco más. Bueno, duplicarlo todo, ¿no? Todo esto. A ver, a ver. Esto, así. Duplico. Por acá. Lo aumento un poco el tamaño porque creo que es un poco más grande. Con bastante zoom para no ser muy, mucho ahí. Y lo que pasaría nada más es que eliminaría este PowerClick así. Mira. Editar. Y clic derecho. Suprimir. Regreso. Y ya está listo para agregar otra imagen, ¿no? Entonces, con la otra imagen importamos. Buscamos en el arroz con... ¿Qué es el...? ¿Qué es este? Ah, era el revés. Bueno, luego está el revés, ¿eh? Entonces, ya sería esta ensalada. ¿No está? Y lo colocaría. Objeto. PowerClick. Situar. Y listo, joven. Ahí está. ¿Ven? Podemos, como les vuelvo a repetir, editarlo y reducir la imagen, ¿no? Para que ingrese un poco más ahí el recorte. Ahí. Ya está. En el caso del... De aquí de las botellas, no es PowerClick, ojo, ¿ya? Acá simplemente dibujas un rectángulo. Le das el color. Le quitas el contorno. Dibujas otro, pero de... Es al revés. Es blanco, ¿no? Dibujamos otro y le damos color blanco. Un poquito más pequeño. Ya está, a ver. Vamos a darle color blanco. Listo. ¿Bien? Entonces, los antes... Son tres, entonces, ¿no? Acá hay uno y otro blanco. O, en todo caso, este le damos el mismo color, pero con trazo blanco. También puede ser un poquito grueso. ¿Bien? Ahí ya. Listo. Y importamos... Importamos... La botellita. Lo dibujamos y lo duplicamos. Ya está, joven. Así. ¿Bien? Acomódalo. Bueno, agrupa esto como pertenece a dos objetos. Hay que agruparlo. Control G. L acá también. Control G. Este también ya lo agrupa. Lo también. Porque ya... Control G. Ahí. Y vamos a escribir. Esto, bueno, es una escritura normal, ya con trazo. Puedes hacerlo así. Haces clic con bastante zoom y escribes... Palo de gallina. Listo. Y presionas Enter y alitas fritas. Así. Enter pescado frito. Enter lomo saltado. Enter, traer insultado. Y así. Chao fa... Chao un fañita. Listo. Café. Coma té. Refrescos. Y otros platos. Listo, joven. Bueno, entonces... Lo que hay que hacer es darle una letra gruesita. Puede ser Arial Ball. Acá. Esta negrita. Y... Hay que centrarlo, ya. Entonces lo centramos acá, mira. Centro. Y hay que separarlo un poco. Un poquito más de tamaño también ahí. Y lo separamos un poco. Creo que no. Pero si quieres separarlo aquí con forma, lo separas acá. En este cuadrito así. Ahí también ahí lo juntamos. Acá lo separamos. Ahí. Listo. Y le damos el color. Si no lo capturas el mismo color, pues ya depende de usted. Ya está. Y el trazo blanco. En este caso simplemente es un trazo. No es silueta. Pero también lo puedes hacer con silueta. Acá. Con el clic. O presionamos F11. F12, perdón. Y le damos tamaño. Vamos a darle 2.0. Color blanco. Redondeado, redondeado. Retras el relleno. Y aceptamos. Y ahí está. Listo, jóvenes. Entonces, miren. Todo esto está basado en las herramientas que hemos practicado. Lo único nuevo es la silueta. La silueta. Y voy a volverlo a hacer acá a un costadito. Rosita lo voy a volver a hacer para practicar la silueta. Pero lo voy a hacer con otros colores. Para practicar eso. Vamos a escribir rosita. Listo. Un aumento de tamaño. Le busco acá la fuente que hemos utilizado. Ya está. Voy a hacerlo con azul. Ya está. Bien. Entonces, ¿qué hemos hecho? Le aplicamos un trazo. Estamos acá y le aplicamos un trazo. Voy a darle un trazo rojo. De tamaño 4 le hemos dado, me parece. Color rojo. Detrás del relleno. Redondeamos, redondeamos. Y detrás del relleno y aceptamos. Y se vería así. Con blanco lo hago así ya. Con trazo. O amarillo, ¿eh? Ahí está. Así está. Listo. Ahora, la silueta. Si tú quieres darle otra capa más, como si tuviera dos trazos o tres trazos. Nos vamos a silueta, que es esta herramienta que está acá. Aquí vamos acá. Silueta interior. Silueta interior. No, sería exterior acá. Para el texto siempre es exterior. Interior es así, miren. Se ve hacia adentro. También al BS se hacen unos efectos ahí, ¿no? Pero normalmente es exterior. Ahí está. Y aquí podemos cambiar el color del relleno. A ver qué color podríamos darle. A ver. Un blanco voy a darle. No se va a ver mucho acá. A ver, aquí. Acá se aumentamos el tamaño. Y ahí tenemos acá dos más. Uno. Una silueta ahí. ¿Ya? A ver acá. Aquí sí ya se ve el blanco. Miren, a ver. Vamos a ponerlo acá. Ahí se vería el blanco. Podemos aumentarle acá. Y acá también se ve. Si esto yo lo cambio a un... Vamos a ponerle, a ver... ¿Qué color podríamos poner? Verde, ver. Ahí se vería el verde, miren. Pero tendría que aumentar acá el ancho. Ya tendría una especie de tres. El trazo, ¿no? La pluma que es el color del contorno y el relleno de la silueta. ¿Ven? Y ahí se podría trabajar. Acá también se redondea. Esquinas redondeadas o ingletes. Sería así. Bueno, no hay mucha diferencia. Inglete. Bicelar. No se nota mucho. Casi... Bicelar es que se ve medio cuadrado. Por acá se nota un poco. Normalmente es redondeado. Ahí está. Listo, jóvenes. Esa es la silueta. La silueta. Podemos... Ahora, la silueta también se puede separar. ¿Va? Algunos diseñadores lo separan y lo personalizan más todavía. Mirad. Cli derecho. A ver. Pues vamos por acá. A ver si no sale acá en cli derecho. No. Entonces vamos acá a ver. Vamos acá. Así es. ¿Ya? A ver si no te permite... Ahí está. No la voy a desagrupar. No está. Acá debería activarse. Acá está. Así se... Tiene ese problemita que... A veces no uno se activa. No sé. Es el problema de cuál es siempre. En todas las versiones. Ahora sí. Separa el grupo de silueta. Hace script por fuera. Ya está. Se separó una silueta. Y este texto también lo puedes separar. Que sería... Ah, no. Este texto es este. Una silueta más tenía. Pues este es su trazo. Entonces esto tú ya lo puedes modificar a tu gusto. Mira. Le das colores. Y ya lo vuelves a colocar encima. Ya quedaría de esta manera. Así, ¿no? Así es. Se pueden separar las siluetas también. Por ejemplo, este lo voy a duplicar para separar. Aquí no. No está separado. Acá. También miren. No se puede. De ahí hay que hacer todas unas maniobras. Hasta que ya te deje poderlo separar. Ahora sí, ve. Y hacemos pin por fuera. Ya lo separamos. De tal manera que esto lo puedes cambiar de color. Así, por ejemplo. Ahí está. Así. Se pueden separar. Separar. Y también se puede separar. Ahí está. Entonces todo se puede distribuir, separar y personalizar nuestro dibujo. Voy a dejar como estaba. Ya está. Bien, jóvenes. Ahí tenemos entonces esta publicidad. Esta publicidad. Hemos aplicado un poco de silueta. Bien. Entonces los dejo terminar sus trabajos. Esto también ya les subí. A su... Les he subido en RAR para que ustedes los descompriman. Ya puedan descomprimir. Para que puedan fluir también los archivos en la red. Se comprime para que sea más rápido el compartir. No demora mucho. Si no hay preguntas. Voy a detener la...